Por hacer un papá, en mi cama ya la tengo de papá, porque mi copia se la dijo este papá Los he buscado bastante y no sé dónde están, pero al fin de los contigas, tipo de caipapá Ayer me dijo un viajero que los dijo en Pañaguay, y ya estaba muy contenta al lado de su galán En una taca lujosa tomando puro campán, porque no se me pericia un poquito de grifosar Mi papá, mi amor, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Nace de mujer, con cualquier ropa se va, y ese que se la quitó, también me trajo a chingar Esa mujer con perú, ha sido peor que sanar ¡Pufa! ¡Suscríbete! 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 Perú, vamos! Y los enamorados, el arro en la barra, y por allá, y el apretador, y el apretador, Y los enamorados, el apretador, y 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 el y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!